Jardines más bellos del mundo Bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín Existen varios espacios considerados como atracción Por su historia, su colorido, cuidados, diseños arquitectónicos Veremos una selección de 10 jardines más bellos del mundo Espero que el video sea instructivo para ti Jardines de Keukenhof El lugar donde se encuentra Keukenhof, el jardín más bello ubicado en Holanda Es también conocido como el Jardín de Europa Es uno de los lugares más bellos del país Era del siglo XV un terreno de cacería En el cual se recogían también hierbas para la cocina del castillo de la condesa Jacqueline Baviera De ahí el nombre Keukenhof o Jardín de la Cocina Este extenso parque recorre un terreno de más de 32 hectáreas Con inmensos jardines de tulipanes Posee una impresionante colección de flores e híbridos de diferentes especies Se considera una atracción por su gran cantidad de flores Apreciadas durante el mes de marzo y hasta finales de mayo En Keukenhof se pueden apreciar bellezas del campo Lleno de tulipanes, todos en floración El parque abre 8 semanas al año Segundo, Jardines Burchard Los Jardines Burchard, localizado en Colombia Británica, Canadá Fue creado por Jenny Burchard Quien logró formar un fabuloso y exuberante regalo a la vista Reconocido a nivel mundial, tanto por su belleza como por su tamaño Durante más de un siglo, gente de muchas partes del mundo Que visitan la isla de Vancouver Se han deleitado con esta paradisiaca obra de la señora Burchard La lista de jardines creados por ella fue de la siguiente manera El esposo de Jenny Burchard, Robert Burchard Abandonó una cantera de caliza que explotaba para fabricar cemento en Portland Jenny entonces comenzó a embellecerla con sus propias manos Hasta crear una exhibición horticultura que es ahora internacionalmente reconocida Crea el jardín japonés Que aún conserva una gran parte de las plantas originales y que aún prosperan Rápidamente fueron adquiriendo una fama que crecía de tal modo Que en los años 1920 ya llegaban a tener más de 50.000 visitantes de muchas partes Para el 1929 crea el jardín italiano En lo que fueran sus canchas de tenis Y el jardín de las rosas en el lugar de la pequeña huerta Que utilizaban para cultivar sus vegetales Hacia el 2004 fue entonces realizada una serie de replantaciones anuales A lo largo de todo el terreno Este equipo de más de 50 jardineros Trabaja en tiempo completo en más de un millón de plantas Con más de 700 diferentes variedades Para asegurar una floración ininterrumpida desde marzo a octubre 3. Jardines de Versales Los jardines de Versales en Francia Situados al oeste del palacio Al pie de los edificios Están formados por dos estanques horizontales Con la finalidad de hacer en forma de espejo El reflejo del agua Reflejando las fachadas de los palacios Contiene además los estanques de las estaciones 55 fuentes que disparan agua hacia los cielos Llueven sobre los jardines inmensos Y danzan sobre los estanques Esto tiene un total de 253 bombas accionadas Por 14 ruedas de 12 metros de diámetro Que elevan agua en tres fases Por espacio de casi 2 kilómetros Hasta una serie de depósitos El más alto de ellos alcanza 153 metros Desde allí el agua desciende Hasta los versales en tuberías de hierro fundido Los jardines de versales Son los jardines franceses más populares Tienen fama a nivel internacional Y son referencia desde el siglo XVII En el 1682 Luis XIV se instaló definitivamente en versales Que en consecuencia se convirtió En la residencia oficial del rey de Francia El monarca había logrado su sueño Hacer de versales su universo particular Cuarto, Jardín Villa de Este El Jardín Villa de Este está estructurado en dos zonas Una llana en la parte inferior Y otra inclinada dispuesta en varias terrazas Sobre este jardín se construyeron tres grandes estanques En cuyos extremos se erigieron tres fuentes En un lado la fuente del órgano Y en el opuesto la fuente del búho Y la proserpina Que en estos jardines El silencio se rompe con el fluir del agua En las numerosas fuentes La villa de Este es la más importante De las villas de su época En lo que se refiere al manejo del agua Las terrazas que poseen Con una importante concentración de complejas fuentes Y juegos de agua Son el diseño más especial de este jardín El diseño geométrico Que también está organizado Por terrazas sucesivas De diversos niveles También conforma parte importante De estos jardines La terraza más alta de la villa Acaba en una balconada En la parte izquierda Con una vista general Sobre la llanura que queda por debajo 5. Jardín Claude Monet El jardín de Monet Es uno de esos pocos lugares Que te permite pensar Que estás soñando al pasear Por sus jardines El jardín que se extiende Frente a la casa Que se conoce como Clos Norman Es uno de los más hermosos Y exuberantes de la zona Con una superficie De aproximadamente una hectárea Desborda flores esparcidas A lo largo de un gran camino central En verano El suelo se convierte En una pasarela Que se llena de capuchinas Que crecen y se esparcen Espontáneamente Claude Monet Monet Remodeló el jardín Eliminando los manzaneros Los cipreses Todos ellos crecían allí Para crear un camino central Coronado por los arcos metálicos Que sirven de apoyo Para rosas trepadoras Hoy en día Reciben aproximadamente Un millón de visitantes al año Deseosos de ver la casa Y sobre todo los jardines Que tantas veces pintó Claude Monet Monet plantó macizos De flores Que mezclan colores Y variedades Entre las rosas Capuchinas Tulipanes Amapolas rojas Y orientales Junquillos Iris Peonias Narcisos Margaritas Y muchas Muchas más El artista también Plantó árboles frutales En su jardín Cerezos Y albaricoqueros Japoneses Su pasión por la jardinería Es una manifestación De su estilo artístico Reflejado en su manera De elaborar el jardín Combina flores De distintos tamaños Y variedades Para crear efectos De perspectivas Y juegos de colores 6. Jardines o soul Los jardines o soul Están considerados Como patrimonio De la humanidad Por la UNESCO Desde el año 1907 Lo cual generó Que se llevaran a cabo Nuevos mecanismos Para su cuidado Y resguardo Como por ejemplo La ley De la República Popular De China Sobre la protección De reliquias culturales Estas reglamentaciones Luego fueron ampliadas Para el año 2000 En estos jardines Se pueden apreciar Los estanques O fuentes de aguas Las plantas más comunes Que encontramos En estos jardines Son los árboles bonsai Los cuales son cultivados En pequeñas macetas Los nenúfares O flor de loto Que pueden ser apreciados Cerca y dentro De los estanques Con sus hermosos colores Por otra parte También pueden ser hallado El árbol de sauce El cual se viste Con sus ramas Que caen Y crean La apariencia De una cabellera femenina 7. Jardín botánico tropical De Nog Nosh La decoración De este jardín botánico Ha sido ganadora De numerosos premios Internacionales Es uno de los Destinos turísticos Más visitados De Tailandia Este jardín de fantasía Contiene más de 15.000 Especies distintas Y plantas autótonas Consta de cuatro zonas El jardín francés El romano El jardín del cactus Y el afamado rincón De las orquídeas Este bello jardín Ofrece espectáculos Y desfiles de elefantes También tiene un pequeño Zoológico Y un hotel Y casas de alquiler Indudablemente Uno de los jardines Más bellos del mundo 8. Jardines de General Eye Es la villa con jardines Habitada por los reyes Nazaríes de Granada Como lugar de descanso Situado en la ciudad Española de Granada En Andalucía Fue concebida como villa rural Con jardines ornamentales Puedes quedarte Por mucho tiempo Porque sin duda Es un sitio muy romántico Situado en Granada Apreciar el palacio Los colores de las flores Y sus perfumes Hace que quieras Hace que quieras durar Más tiempo De lo planeado Algo muy significativo Es el sonido Del agua 9. Jardines del Chateau De Vilandri Los jardines de Vilandri Incluyen un jardín acuático Flores ornamentales Y una gran variedad De vegetación Pequeños arbustos Que componen Una serie de patrones El castillo de Vilandri Fue un declarado Patrimonio de la humanidad Y sus jardines Están entre los jardines Más bellos Este jardín Es uno de los que No te vas a cansar De fotografiar 10. Jardines de los Reales Alcánsares Los Reales Alcánsares de Sevilla Un conjunto monumental Que conserva 7 hectáreas De jardines Y 17.000 metros cuadrados De edificaciones Es un delicado jardín Con plazoletas Rincones especiales Fuentes Y un divertido Laberinto Como tesoro Los jardines Del Real Alcánsar de Sevilla Son un entramado De plantas Y flores De gran belleza Que invitan Al descanso Espero que la ficha Informativa Sobre la selección De 10 jardines Más bellos Del mundo Te haya gustado Seguiremos hablando Sobre este Y otros temas Porque existen Muchos más Te dejo con esta frase De Mario Quintana El secreto No es correr Detrás de las mariposas Es cuidar el jardín Para que ellas Vengan a ti Gracias Y que Dios te bendiga Si te ha gustado este video Dale like Suscríbete Y flipa la campanita Para recibir más videos Como este